Cuando queremos comer el mejor pollo con papas, ¿vamos a cualquier pollería? ¡No! Así es, nos vamos a la mejor pollería del Perú. ¡La pollería! Pollito con papa, pollito con papa Hay de las piezas del pollo, no cualquier pieza me gusta A mí me encantan las piernas, si tú quieres, si tú quieres Pollito con papa, refrescate Ahora todos pueden tener su pollería en casa Cuenta ganadora del BBVA Continental te trae un horno único para hacer pollito en casa Abre tu cuenta ganadora y participa del sorteo de mil hornos y mi recetario Pollo Power ¡Lo coman!